hola hola bienvenidos al canal de evi cakes me da mucho gusto que estés aquí te invito a que me acompañes a preparar un delicioso atole de galletas maria pero las que tengo aquí son de chocolate mira aquí tengo un paquete de galletas maria y lo he llevado a mi licuadora y mira han quedado hechas un polvito y un paquete me salió una taza y media mira aquí te muestro y este paquete es aquí te muestro las onzas y los gramos vamos a necesitar leche leche evaporada vainilla piloncillo canela agua y una ollita como ésta empezaremos poniendo nuestra agua en nuestra ollita con nuestra canela nuestro piloncillo y aquí la cantidad de piloncillo que le quieras agregar está a tu gusto si tú quieres lo puedes agregar todo el piloncillo o la mitad yo en esta ocasión sólo estaría agregándole la mitad porque las galletas marías de chocolate ya son dulces vamos a poner en el agua vamos a prender el fuego y aquí lo vamos a dejar hasta que nuestro piloncillo se haya disuelto y la canela haya soltado todo su sabor ya regresé mira el agua ya está hirviendo y aproveché para irme a poner un suetercito porque la verdad sí que está frío pero con este atole ahorita nos vamos a calentar pero miren qué bonito color está agarrando esta agua gracias a la canela y gracias al piloncillo yo le voy a estar sacando un poquito de canela ya que se derritió el piloncillo y la canela ha soltado todo su sabor ahora le vamos a estar añadiendo nuestra leche leche de galón puedes utilizar el 2% 1% lo que tú gustes voy a mezclar un poquito que ahora voy a estar cambiando el cucharón por un globo que ahora sí vamos a mezclar 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 sin parar mezclar 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 sin parar y no no he olvidado agregarle mi vainilla ahorita se la voy a estar agregando que ahora sí le voy a regresar un pedacito de canela para que siga soltando su sabor miren un pedacito así como este está bien ahora sí le voy a estar añadiendo mi vainilla y miren nuestro atole ya está empezando a espesar este atole nos va a quedar súper delicioso y si a ti no te gusta el espesor que está agarrando nuestro atole le puedes agregar un poco más de leche o si tu atole no te quedó espeso como a ti te gusta le puedes agregar un poco más de galletas es muy fácil de acomodar a tu gusto bello bello que nos ha quedado nuestro atole bien espesito y como decía hace un instante si a ti no te gusta así de espeso puedes agregar más leche si crees que le hace falta más azúcar le puedes agregar más filoncillo si crees que no te quedó espeso como a ti te gusta le puedes agregar más galletitas la verdad que es muy fácil de acomodar a tu gusto y listo nuestro atole y listo nuestro atole